Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Mañana de este día viernes, bienvenidos. Estamos en vivo nosotros a través del SQ Play frente a la Cámara Penal Nº 2. Hoy, después de 10 días, se va a reanudar el juicio por la muerte de Diego Pachao, ya con la novedad sustancial de que a partir de la jornada de hoy, de la reanudación del debate, los seis policías que están imputados por el crimen de Pachao, ya empezarán a ser juzgados por el delito de tortura, seguido de muerte. Esto a partir de este cambio en la imputación, aceptado por el Tribunal de la Cámara Penal Nº 2, a partir de este pedido de cambio, justamente, de la imputación por parte del Ministerio Público Fiscal. Jornada realmente muy importante, la de hoy. De este lado, que estamos viendo las imágenes, hay familiares de los policías, que hoy han decidido, ellos también, venir a darle todo su apoyo, por supuesto, también a mostrar su malestar, su disconformidad, con relación a este cambio en la imputación. Recordamos que habían comenzado a ser juzgados por vejaciones, y a partir de este cambio de la imputación, desde hoy comenzarán a ser juzgados por el delito de tortura, seguido de muerte. Bueno, son familiares, entonces, de policías, que han venido a dar el apoyo. Recordamos que hasta acá, tres de los seis policías han declarado, y los otros tres han mantenido silencio. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Diario LXQ, familiar de policías, ¿de usted? ¿De quién? Yo soy familiar, le gustamos unas... Bueno, vamos a ver si pueden bajar un poquito, porque la verdad que no se puede escuchar bien. Bueno, ahora sí, ¿eh? Agradeciéndole, por supuesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Buen día. Bueno, yo soy un familiar de uno de los acusados, y acá venimos con todos nuestros familiares a acompañarlos para que tengan un juicio justo. Bueno, ¿cómo le ha caído esto del cambio en la imputación? Y, ¿cómo usted cree que acá están acusando a personas que son totalmente inocentes de una situación que ellos no cometieron? Pero en espera de que acá la justicia se imponga, y no por meramente de buscar, este... ¿Cómo le puedo explicar para que se entienda? Porque quizás toda la comunidad piensa que ya hizo un prejuicio acerca de ello. Bueno, estamos esperando que entren en razonabilidad y en objetividad sobre el proceso que se está aplicando hoy. Pero lamentablemente vemos que no es así. No sé por qué acá se desestimó muchas declaraciones en que sabía que el joven Pachado fue golpeado en dos ocasiones. Y queremos que eso se revea, porque acá lo único que acusan son a los policías y no ven cómo se dio la situación. Bien. ¿Su familiar declaró él ya aquí en el juicio? Sí, ya declaró. Él declaró. Sí. Muy bien. Bueno, ¿van a permanecer aquí entonces toda la mañana? Vamos a acompañarlo hasta que termine hoy la audiencia. Bueno, muchas gracias, señora. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está la palabra entonces de la señora familiar de uno de los policías entonces que están acusados y que están siendo juzgados por la muerte del joven Diego Pachado. Esto es lo que está sucediendo aquí frente a la Cámara Penal número 2 sobre calle San Martín, esquina Junín, donde justamente en esa esquina, ahí también hay otro vallado, hay que decir que también hay una fuerte presencia policial, y en la esquina decíamos de San Martín y Junín, bueno, ahí están apostados las personas que vienen a apoyar justamente a la familia de Diego Pachado, ¿no? Más o menos unos 40, 50 metros, más o menos los separa, vallas mediantes a la gente que apoya a la familia de Diego Pachado contra los familiares de los policías, reiteramos, imputados por el crimen de este joven, ¿no? Policías que por entonces trabajaban en la comisaría séptima. Bueno, esto es lo que está pasando a esta hora de la mañana, aquí frente a la Cámara Penal número 2, en algunos minutos nada más se va a reanudar el juicio, cuando justamente vemos ahí en el ingreso de la Cámara Penal a la madre de Diego Pachado, la señora Claudia Vélez, acompañada también por uno de sus abogados, el doctor Humberto Galíndez, bueno, seguramente para ellos también hoy jornada sumamente importante en esta reanudación del juicio. Vamos a ver si nos podemos acercar para poder dialogar con ellos, solamente como para pedirle alguna apreciación, ¿no?, de lo que significa esta jornada, después de 10 días entonces, con la reanudación del juicio, con esta importante novedad, por cierto, en el cambio de la imputación contra los seis policías que vienen siendo jugados por el crimen de Diego Pachado. Vamos a ver si los podemos saludar un minutito nomás, sé que ya estamos ahí en hora de que se reanuden las audiencias. Doctor Humberto Galíndez, bueno, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, día importante, hoy se reanuda después de varios días el juicio aquí hoy. Sí, así es, se reanuda después de varios días, y bueno, hoy el tribunal va a leer la acusación complementaria, la intimación complementaria, con los nuevos hechos diversos, planteados por la fiscalía. Ajá, bueno, cambió en la imputación ahora contra los seis policías. Así es, cambió, como ustedes saben, pasó de un delito, de delitos menores, cuasi administrativos, a una acusación por privación ilegítima de la libertad y por tortura seguida de muerte. Ajá, bueno, doctor, muchísimas gracias. De nada. Que ande muy bien, muy amable. Bueno, ahí está, la palabra del doctor Humberto Galíndez, entonces parte de la querella, acompañando, como decíamos, a la madre de Diego Pachado, la señora Claudia Vélez. En minutos, entonces, se va a estar reanudando el juicio aquí en la Cámara Penal Número 2. Nosotros vamos a volver en cualquier momento, en vivo y en directo, a través del Esquiu Play. Señora, ¿cómo le va, Claudia? Solamente para saludarla, nomás estamos en vivo para el Esquiu. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, me imagino que con mucha expectativa en esta reanudación del juicio hoy también. Así es, sí, esperamos que se haga lugar a todo lo que pedimos, que es la justicia por mi hijo Diego, simplemente eso, señor. Bueno, y con este cambio, la imputación ahora contra los policías. Es la imputación que merecían desde un primer momento. A 10 años y 5 meses recién nos hicieron lugar. Ahí se ve la impunidad con la que se manejan estos policías, asesinos. Son, serán y seguirán siendo hasta el último día de su vida los asesinos de mi hijo, Diego Iván Pacha. Claudia, ¿cómo ha tomado esto de que ha venido un grupo importante, familiares de los policías hoy a apoyarlos a ellos? Y la verdad que es una ridiculez, una ridiculez para mí de que lo apoyen todos los que lo tengan que apoyar. Obviamente, creo que por eso siguen siendo de la fuerza, siguen siendo de seguridad, entre comillas, porque de seguridad no tiene nada, al contrario, seguridad impresionante, por eso es que se llevaron la vida de mi hijo, Diego Iván Pachao. Gracias.